Bien amigos de Pío Deportes, nos encontramos con Johansi Minaya, otro de las jugadoras claves del Mauricio Valle, que se coronó campeón de la versión número 40 del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional. Johansi, gracias por estar con nosotros. Bueno, en primer lugar, gracias a Dios, es inexplicable esta victoria, tanto que la estábamos buscando, desde el 11 de enero que empezaron el entrenamiento, ya veníamos con la meta de ganar la victoria y traer la corona a Villajuana y les dijimos. Johansi, en los minutos que recibiste de tiempo por el dirigente Melvin López, contribuiste y vaya, de qué manera, ese tanto tiro clave dirigiendo el juego, como armador que eres, sencillamente increíble tu actuación. No, fíjate, gracias a Dios, la experiencia que he tenido jugando ya fuera aquí, gracias a Dios me ha podido establecer, yo, el entrenador me dijo a mí que hiciera una cosa, yo respetí su decisión y eso fue lo mejor que hice para el partido, sacarlo, para ganarlo. Johansi, sin duda alguna de que este equipo está compuesto por muchos jugadores jóvenes, una media, digamos, de 23 o 24 años, ¿entiendes tú que la unión fue clave para que ustedes obtuvieran la victoria y posteriormente campeonato? No, fíjate, tenemos un tiempo ya juntos desde pequeños, estamos la mayoría de los cuatro años y nos conocemos muy bien en la cancha, sabemos cada cual lo que puede hacer, cada cual, el día que le vaya mal a uno no nos va a ir mal a toditos, porque toditos podemos responder, gracias a papá Dios, y son cosas que son inepicables, nos llevamos como hermanos, nosotros sabemos cada cual lo que tiene que hacer en la cancha, oye, no sé ni qué decirte en realidad. Finalmente, ¿a quién le dedica este triunfo y esta corona de la barriada de Villahuana? Bueno, este triunfo te lo dedico a mi hermana, que esté en el cielo, y a mi hermano escondido delante, espero verlo pronto, que lo extraño mucho, y a mi madre. Muchísimas gracias Johansi, y felicidades por esta victoria. Gracias a ti, mi hermano.